Delegación de Deportes Y el piso El piso de Angelina Si me dijiste tú que fuéramos a verlo Usted se ha equivocado de número Vamos a ver que te lo explico Estuvimos viendo ayer el piso El piso hay que hacer reforma Oye Dígame Que estamos en el piso Y es que este piso hay que hacerle reforma Tú no puedes pedir el precio que estás pidiendo por él Bueno, regálalo, se ha equivocado Pero escúchame un momento Paco Que yo no tengo la culpa Menos culpa tengo yo que no tengo nada que ver en esto, ¿no? Pero vamos a ver una cosa Yo lo que digo es lo siguiente Vamos a ver, vamos a ver Que se ha equivocado el número No, no, no La equivocación de la tasación no se ha equivocado Esto está a 30.000 euros más caro Que yo no te enteras Que has llamado a otro número de teléfono Que qué hacemos con el piso, qué hacemos Píralo al suelo Pero escúchame un momento No, que no te puedo escuchar Y no llame otra vez porque cojo Y ya la vamos a liar Le da el carajo ya por ahí Pero me estás escuchando o no ¿Sí? Oye ¿Qué? Escucha que estamos aquí en el piso este Esto está atasado mal, ¿eh? Muy alto, sí Claro Y es que está En vez de ser una terraza Lo que yo tengo es un mirador Claro Pero por eso se cotiza más Por eso se cotiza más, ¿no? Claro Pero yo estaba hablando con Gloria Dice Habla tú con Conchita A ver lo que te dice Y claro, cariño Yo la obra te la voy a hacer con todo el cariño Y ya sabes que te lo voy a tratar bien Ay, te lo agradezco mucho Porque lo que ha pasado con la tubería ¿Eh? No he dormido en toda la noche Pues no te preocupes Porque lo de la tubería está arreglado Lo que sí es cierto Es que yo estaba hablando con Goyita Sí Y Goyita es que Es que se cree que es que la gente es tonta No, claro Porque mira Yo me llevé un susto Porque digo Claro, menos mal que teníamos el seguro Ya, ya, ya Lo sé Ya, ya, ya Si el seguro sea va a ser cargo Pero como esta gente son un poquito especiales Sí Pues digo yo Anda, vaya a hacer cosas Que encima tengamos Que encima de que nunca hemos molestado Al seguro para nada Ya lo sé Ya lo sé Si me llamó a mí el seguro Sí, ¿verdad? Y dicen Son muy buena gente Dice Pero muy pesados por vosotros ¿Ah, sí? Pero tú Sí, es que tú también De esta manera te dices una cosa, ¿eh? Cuando tú te pones a hablar también Que tienes ganas de hablar Hay que echarte también de comer aparte, ¿eh? A ti te gusta A ti te gusta mucho hablar Sí Eso me lo has dicho Ahora vengo de desayunar Y una señora que estaba allí me ha dicho Dice, hay que ver lo que habla Sí Pero por eso te lo digo Yo te lo digo con cariño Porque sabes que te quiero Pero es que hablas mucho Escucha Que no te preocupes Que esto va a quedar solucionado Eh, hazme un favor Échate un cante Mira, ya tenía ganas de que me llamaras Sí Porque yo digo Le suga que no me llaman a mí Con lo que yo quiero Escucha A toda esta gente Escúchame Que me cantes algo, venga Y así me alegro Hace tiempo que te quiero Y hace tiempo que deseo Estar contigo Ole Muchísimas gracias A ti cariño Pásate por aquí cuando quieras Igualmente Que te quiero mucho Y yo a ti también Y que tengas un buen día Preciosa Igualmente para ti Que eres más guapa Que los chorros del oro Gracias, adiós Chao preciosa Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao ¿Sí? Control del teléfono, mijo ¿Qué es lo que está pasando? Que están venga ustedes llamando Y... ¿Qué es lo que pasa? Pues no sé Qué me habla ahora mismo No, es que están ustedes Que llevan una mañana Que no nos dejan ni desayunar Desde las 6 de la mañana Tocando el teléfono ¿Qué es lo que pasa? Yo no tengo ningún eco Y es lo primero que oigo Y yo no... Pero que yo no estoy llamando Mire, ha debido algún problema Tiene que haberlo habido Porque es que llevamos una mañana Que hemos entrado Pero bueno, pues no hemos llamado para nada Le paso un momentito con técnica Que yo no tengo que ver nada Nuestro horario de atención Es de lunes a viernes De 8 a 17 horas Técnica, buenos días ¿Diga? Control del teléfono fijo Vamos a ver ¿Qué es lo que está pasando? Llevan ustedes por la mañana llamando No nos dejan ni desayunar, señora Yo no le he llamado No, ya, pero es que están Venga a llamar por la zona Que si tal, que si cual Que si tienen eco en los teléfonos Es que... A ver, ¿qué le pasa al teléfono? A mí no me pasa nada Yo no le he llamado a usted para nada No, es que... Es que llevan una mañanita Pero aquí yo no le he llamado a usted para nada No hemos podido... Es que ha sido cambiándonos de ropa No hemos podido tomarnos ni un café Pues aquí yo no le he llamado a usted Para nada, para nada Me paso un momentito al departamento técnico A ver qué es lo que... A ver lo que dicen Nuestro horario de atención es de lunes a viernes A 17 horas Servicio técnico, muy buenos días ¿Qué le ha pasado al teléfono? A mí nada Si le acaba de decir usted a mi compañero Que no le funciona el teléfono A mí? Yo jamás le he llamado al teléfono Pero vamos a ver, vamos a ver Le he escuchado yo decir No, no tiene fuerza El micro no se... Yo no le he llamado a usted para nada Lo juro por mi vida Vamos a ver, si no hace falta jurar nada Es que no dejan ustedes a títere con cabeza Es lo que pasa Pero si yo no le he llamado a usted para nada Que yo no le he llamado a usted Vamos a ver, no se ponga así Que yo no le he llamado a usted Vamos a intentar, a ver si podemos hablar lo mismo Esta mañana ha sido entrar al trabajo Hemos entrado, nos hemos cambiado Y ha empezado a llamar Que si no se me oye Que si, que es lo que pasa Que yo no Pero vamos, le paso un momentito con el otro operario Que a mí pasa usted con quien quiera Pero yo no he llamado a nadie Pero un momento, le paso De 8 a 17 horas Yo no he llamado a nadie Hola señora, buenos días Buenos días, yo no he llamado a nadie Soy el de antes ¿Qué es lo que está pasando? A mí no A mi teléfono nada Es que me ha dicho mi compañero Que está usted echando el labro Pero le estoy diciendo lo mismo que a usted Que yo no he llamado a nadie Espera un momentito José Luis No llame usted a nadie Porque les voy a decir lo mismo Yo no he llamado a nadie Pero espérese No se ponga así Pero José Luis Me dice la señora Que no te ha dicho nada A nadie Yo no he llamado a nadie Ni a usted ni a nadie Dice que sí Que jamás Me voy a volver loco yo aquí entonces Yo no he llamado a nadie Le paso con el otro momento Que no me pase usted con nadie Porque yo no he llamado a nadie Señora Que yo no he llamado a nadie Soy yo el de José Luis ¿Qué es lo que pasa? Nadie A mí nada A mí nada Se habrá confundido usted de teléfono Pero vamos a ver Estaba hablando con usted Referente que me ha dicho Que tenía el cable pelado No sé qué Yo jamás Pero no me diga usted que no Que tampoco se lo digo que no Le paso un momentito No me pase con nadie Porque yo no he llamado a nadie Y ya está Soy Antonio Dígame Como dice usted Juan Yo no he llamado a nadie No ha llamado usted a nadie Le paso con José Luis ¿A qué teléfono ha llamado usted a nadie? Vamos a ver Le paso con José Luis De lunes a viernes De 8 a 10 ¿Usted dice que no ha pasado No la ha llamado a nadie? A nadie Es decir cuando habla usted con mi compañero A nadie Yo no he llamado a nadie Mi teléfono va bien Vale pues le voy a pasar un momentito Con Antonio Soy Antonio ¿Qué? ¿Qué pasa? Que nada a mí nada Ah vale pues le paso con José Luis Nuestro horario de atención es de lunes a viernes Soy José Luis ¿Qué pasa? Nada Nada le paso con Antonio Nuestro horario de atención es de lunes Soy Antonio ¿Qué? ¿Qué ha pasado con José Luis? Pues con nadie Yo no a mi vida A mí no me llamo a nadie Vale pues ya está Nuestro horario de atención es de lunes a viernes De 8 a 17 ¿Sí? Hola muy buenos días Le llamo de aquí la administración Del departamento de facturas De la compañía de seguros de ADE Sí Vamos a ver Tenemos aquí diferentes facturas Que nos han mandado Porque usted está embarazada Sí Y usted está haciendo digamos En diferentes hospitales pruebas ¿verdad? Sí Por lo que me viene aquí En este informe que me han mandado Está usted haciendo pruebas embarazadas En Valencia y también en Puerto Llano Sí Es que esto el seguro no puede soportarlo Tanta prueba digamos en diferentes hospitales o clínicas Claro y cuando no pasamos consultas ni nada Que tenemos otras dos pólizas que llevan tres años Sin pasar ningún seguro Eso sí que lo soporta ¿verdad? Pero de ahí a que usted esté yendo a diferentes lugares Estamos hablando de dobles gastos en diferentes hospitales o clínicas Sí Y eso es lo que el seguro no puede soportar señora Ya pero bueno que mi pólizas no me limita a mí las visitas médicas en ningún momento Sí, 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 la limitan Aparte que no estoy duplicando O sea que es que no es cuestión de duplicar Es que llevo un embarazo de riesgo y necesito la supervisión Me parece perfecto porque De los dos sitios Yo no quiero entrar en ese digamos comentario referente al embarazo Lo que sí es cierto es que ustedes cuando hacen un seguro Deben de leerse bien el formulario de las claves O de las digamos indicaciones que hay dentro de un seguro Es decir, ustedes toman el seguro como que todo vale y todo no vale Ya, bueno pues mire, de momento mi póliza la deja a continuación Da de baja o prepara la baja De Salvador Nac... y de Carlos Nac... Que es mi hijo ¿Eh? Las dos pólizas que van conjuntas a la mía De momento preparan la baja Automática Ya pero bueno esto digamos es una actitud que tiene usted de soberbia o una actitud No, 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 de soberbia ninguna Es que ya se lo digo O sea, las dos pólizas que van Que se hicieron a la vez las tres Las dos pólizas restantes Se da de baja Ya De forma automática Yo le digo claramente Es decir, le estoy diciendo que A mí usted no me asusta Porque usted diga que se vaya a marchar del seguro Es que está usted amenazando señora Es que está usted amenazando No, le estoy advirtiendo Y le estoy diciendo una acción que quiero hacer Con una póliza privada Y quiero anularla Sí, pero para... No sé si le queda claro Sí, a mí me queda claro Porque perdóneme El que manda aquí en la administración De esta compañía de seguros soy yo Y habla usted con uno de los responsables Y fundadores de este seguro Así que está hablando usted Claro Entonces me está usted intentando como amenazar Como diciendo Me marcho y vamos a cerrar el seguro No señora Hay muchísima gente que confía en nuestro seguro Y usted en este caso Su actitud de soberbia Le está haciendo digamos Hacer este tipo de forma De actitud que está teniendo conmigo Sí Entonces Que se vaya usted del seguro Su marido y su hijo ¿Qué se piensa? ¿Que a nosotros nos afecta? Ah, perfecto, perfecto Muy bien, muy bien Sí, verdad, muy bien Que sepas Que ese niño que lleva usted ahí Con cinco mesecitos Se ha cortado Llámala otra vez Llámala otra vez Salvador Sí ¿Con quién crees que puede estar tu mujer? Con ella Seguro ¿Seguro? Sí, seguro, seguro Si es que... Bueno, yo voy a llamarla yo también Dile a que coja el teléfono Oye, coge el teléfono Ponte tú Como que están llamando el seguro Ponte tú Sí Oye, que me han llamado del tema Es que te estás pasando con las pruebas del embarazo Que me estoy pagando Dile que me voy a pasar tres pueblos más Señorita Ana, le voy a decir una cosa Sí, que voy a ir a Madrid A la Coruña Y voy a pasar por la cadena de la saludaron Muy bien Pues que sepas que ese niño que viene No sé si es niño o niña ¿Qué es? Sí, sí, niña Muy querida Muy esperada Pues ya viene con un toquecito simpático Vamos, atrevida total de aquí de Cadena Vial Ay, muy bien Que sigáis animando a las mañanas Un besito muy grande de parte mía Y del equipo Isidro Montalvo Con simpatía siempre Muy bien, gracias Venga, un abrazo grande Adiós Con la qué Con las almorranas Ah, perdone, pero usted se ha equivocado Es que me ha dicho mi enfermera La que tengo yo por las mañanas Que parecía que Bueno, la operación le voy a contar Es muy simple Porque hemos avanzado muchísimo Eso va por láser Son dos toquecitos Dos soldaduras que tengo que dar Y ya está Pero yo no soy Ya, pero que me ha dicho María Ángeles La enfermera mía Que estaba usted Que no sabía qué día venir Digo, bueno, pues no se preocupe usted Que ya se lo voy a decir Yo no voy a ir a nada de eso Ya, pero que yo le digo una cosa Eh, Josefa Usted no se Yo no soy Josefa Usted no se preocupe Porque es una operación Yo no soy Josefa Vamos a ver El otro día Cuando me preguntó usted Sobre las almorranas Pero usted, perdóneme Usted sabe con quién está llamada Vamos a ver Doña, doña, doña Josefa Vamos a ver No, si yo no soy Josefa Vamos a ver Si yo lo que quiero Es que usted no tenga miedo Que eso no es nada Hoy en día Dime Oye Mira, he estado hablando con Josefa Y he estado también hablando Con María Ángeles Referente a lo de las almorranas ¿A ti cuándo te las quité yo? A mí no me las has quitado nunca Yo creo que estás un poco confundido Dime quién eres Vamos a ver Soy el doctor Quintana Entonces Yo es que sabe lo que ocurre Cuando yo te quité a ti las almorranas Estaba tu cuñado Sí, 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 estaría así Porque me acompaña a todo Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Lo de las almorranas hoy en día Es una cosa que es muy sencillita Son dos puntos de soldadura con el láser Ya, ya Pero aquí, oye Dime, dime, dime Dime, dime Para eso no hace falta que me vaya allí Aquí tenemos herreros que sueldan muy bien Y me echan aquí un pegote de soldadura ahí marchando Pues por eso te digo Si es que he estado hablando con Josefa Y estaba Josefa A ver si me van a hacer daño Digo que es un muchacha Está eso ya solucionado Bueno, pues a Josefa A Josefa dile lo que quieras Y a mí la soldadura Esa me la van a echar aquí ¿Vas a ir tú donde el ferralla? Sí, donde los ferralla Voy ahí Vete allí Que te metan dos toquecitos Con dos puntos de soldadura Ya está bien Y ya se te quitan las almorranas Escucha Ya no escucho más Ya me he cansado A ver si haces una liebra algún día de estos Y me acerco Bueno, vale Yo soy buen cazador Yo las cojo corriendo Es lo que te iba a decir Que sé que las coges al manotazo Bueno, macho Venga, a dar recuerdos a Gonzalo Vale Venga, hasta luego Oye ¿Qué? Está hablando con Josefa Referente a lo de la cita del láser Y me ha estado comentando Espera, que soy el doctor Molina Y me ha dicho que hablará contigo Referente a ver si te viene bien Por la mañana o por la tarde Yo le estoy diciendo Que no hay problema Con lo de la operación De las almorranas Porque eso son dos Disculpe, disculpe Yo creo que se está confundiendo Estaba comentándole a Josefa Que no hay que tener miedo Por unas almorranas Que hoy en día Eso se ha neado Con dos láser Que yo le meta Ya está Que no conozco a ninguna Josefa Es que no sé a dónde está usted llamando Pero si me ha dicho ella Que te ibas a encargar tú Y yo le estoy diciendo Que no me llamo María Ángeles Por otra cosa Que te iba a decir ¿Vais a venir a lo de la liebre? Sí, cuando quiera usted Te cuento Es que vamos a hacer en la clínica Una liebre con tomate muy rica Y vamos a hacer unas gachitas Si te apetece venirte Porque te lo digo Como me había dicho Que no quería comer pan La gacha sin pánica Escucha María Ángeles ¿Qué vas a hacer entonces? Pues voy a comerme Con usted Las gachas Las gachas Muy ricas Muy ricas Estupendas Mi nombre es Isidro Montalvo Te estoy llamando Del programa Atrévete de Cadena Diablo Estaba intentando A ver si localizaba a Josefa Pero Josefa yo no sé Donde se ha metido Pues nada, estupendamente ¿Escucha nuestro programa o no? Sí Atrévete de Cadena Diablo Presentado por Manel Fuentes ¿De acuerdo? Isidro Montalvo, Patricia El cachorro Luego también está Iván Luego está también Teresa Viejo Si hay un montón de gente aquí Metida dentro del programa Eres muy agradable Venga, feliz día Gracias por tomártela así Igualmente, un saludo Chao, chao, chao Chao, chao